Y gracias al descubrimiento que hicieron ustedes, también se descubrió lo que pasaba en la región en esa época. Asimismo, Julio, así mismo vendía Mabel, realmente es un hito histórico en la historia de nuestra patria y de esta parte de Latinoamérica, ¿verdad? Porque a partir de allí prácticamente mutaron lo que eran los derechos humanos en nuestra república fundamentalmente. Estos archivos tienen 30 años de historia, 30 años de memoria sostenida. Estamos en un lugar emblemático de protección de los derechos humanos en la república. Este es una especie de santuario de los derechos humanos y aquí tenemos documentos, fichas, carpetas, cassettes, libros encuadernados. Tenemos más del millón de documentos ya digitalizados que forman parte de una historia macabra que no queremos que se repita y fundamentalmente dirigida a la población joven que no tiene en muchos casos ni la más pálida idea de lo que nos ocurría. Esto es justamente para tener memoria, esto es justamente para aprender del pasado para no repetir los errores en el futuro. Esto tiene su importancia en primer lugar jurídica, ¿verdad? Tienes que saber, Julio, Mabel, que gracias a estos archivos el Paraguay reconoció la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Allí llegó el caso de Agustín Goiburú, del caso de los hermanos Ramírez Villalba, de Mancuello y de otros. Y el Paraguay fue sancionado, pero fue sancionado justamente por violaciones sistemáticas y por negar garantías judiciales en esa época macabra. Estos documentos tienen su importancia histórica porque la historia cambió, porque esto tiene un valor para la historia, pero de manera incuestionable porque muestra la verdad real y no una verdad oficial. Estos documentos tienen un valor político. Tiene que saber la ciudadanía que el 22 de diciembre es el Día de la Dignidad Nacional dictado por el Parlamento Nacional por unanimidad. Esto tiene una importancia educativa. Esto tiene una importancia sociológica. Cómo el hombre era el lobo del hombre, cómo actuaban los paragües, cómo actuaban aquellas personas que de pronto daban a luz un dato falso. Y ese dato significaba la cárcel y muchas veces desapariciones forzadas. Esto sirvió para el informe del, para nuestro informe del Nunca Más. Esto sirve para las indemnizaciones hoy día, para las personas que realmente reclaman con justo derecho. Esa reparación por lo menos material, eso hasta ahora nosotros damos informe de ello. Bueno, este archivo es un archivo realmente de un valor inigualable. Esto tiene una importancia internacional desde el punto de vista que el cóndor se justificó, se demostró y se materializó, aquí ustedes van a ver esos documentos que demuestran ese Mercosur del terror que realmente controlaba, materializaba desapariciones forzadas, intercambio de información sin que haya la más, pero ni el más mínimo rubor de manera tenebrosa, de manera macabra. Estos archivos, por ejemplo, si tomamos un caso simbólico, el caso de Iburú, es la demostración palpable de cómo operaba ese operativo cóndor, de una persona que vivía en la Argentina y cómo se hacía la información, el control, y hasta hoy no sabemos dónde está. Hasta hoy la familia no tiene esa paz, esa tranquilidad que necesita cualquier persona o cualquier familia, ¿verdad? Estos archivos realmente son de un valor realmente inconmesurable para nuestra historia y fundamentalmente tenemos que aprender de ello y fundamentalmente nuestro mayor objetivo es que las generaciones jóvenes visiten este lugar, que vengan investigadores. Estamos hace más de 30 años acá y fundamentalmente quiero también reconocer desde ya, desde un inicio, que la labor de la prensa fue fundamental porque desde el hallazgo mismo tuvimos un acceso irrestricto a esto, se tuvo un acceso irrestricto. La ciudadanía se apropió de estos documentos y estos documentos tuvieron una difusión como hasta ahora, ¿verdad? Imagínense todo esto, conocer, ¿verdad? Todo esto demuestra realmente, y repito, la verdad de un pasado macabro, de un pasado lastimoso, de un pasado dictatorial demostrado, no inventado y que realmente es histórico y que tenemos que necesariamente nosotros tomar como ejemplo fundamentalmente para evitar ese pasado tenebroso. Así mismo, doctor. Y le quería, ya que me va a haber tocado el tema también, el tema de los chicos. Ustedes reciben visitas a estudiantes, esto está en el Poder Judicial para que la gente tenga en cuenta dónde encontrar el archivo del terror. Y lo que...